¿Qué tal y muy buenas noches? Gracias por su compañía en esta edición local de The Latinos. Como siempre, le saluda Diana Fuentes. Un adolescente vivió una situación atemoradora la noche del martes en el momento que su vehículo cayó dentro de una grieta en el centro sur de Minnesota debido a las fuertes lluvias. El adolescente de 16 años llevaba puesto su cinturón de seguridad cuando el vehículo se mantuvo casi en posición vertical dentro de esta inmensa apertura en el medio de la carretera. Afortunadamente, el conductor pudo escapar por sí mismo gateando por la puerta trasera de su coche, según explicó el aguacil del condado de Renville. Los oficiales usaron un dron para determinar si podían acercarse al sitio a pie de manera segura y las autoridades publicaron las imágenes del video en su página de Facebook mostrando cómo el auto terminó dentro de este inmenso hoyo.